Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Una breve reflexión para terminar el día y comenzar tu noche en borderix.com Buenas noches querida gente, gracias por estar ahí, otra vez haciéndote compañía. Como decía Albert Einstein, educar con el ejemplo no es una manera de educar, no es una manera, es la única. Enseñar con el ejemplo lo más sabio que podemos transmitir. También como dijo el escritor y conferencista americano Stephen Covey, tus actos siempre hablan más alto y más claro que tus palabras. Entonces, muchas personas a pesar de tropezar una y otra vez con la misma piedra, no se dejan ayudar. Y si alguien no quiere cambiar, no cambia. O sea, mi vieja, si no quiere cambiar, no cambia. Desde la psicología dan el mismo mensaje, que si alguien no pide ayuda, por mucho que le digas, no va a escuchar. Hay más, aunque lo pidan, no es sinónimo de que se deje ayudar. Pues es que hay algunos maestros espirituales que practican diferentes disciplinas. Cuando recibían visitas de gente buscando enseñanzas, generalmente se hacían rogar y esperaban a que le pidieran ayuda tres o cuatro veces para comenzarle a enseñar. Porque ellos mantenían que si no existe interés real de un pedido de ayuda, nuestra ayuda puede caer en saco roto. Yo no soy un maestro espiritual, ni mucho menos, pero mucha gente me pide consejos y me doy cuenta que no le interesa lo que le tengo para decir. ¿Quiere hablar arriba, hablar arriba, hablar arriba? A lo mejor tendrían que ser sinceros y decir, Dante, ¿me podrías escuchar? Pero no digas nada. Bueno, le escucho. Pero a veces le quiero decir y ya está cerrado como cola de muñeca, no le puedo decir nada, entonces voy a decir, Pucha, ¿para qué me pediste consejo? Hay un maestro tibetano llamado Lama Ritzen Geisten, parece apellido judío, pero es un maestro tibetano. Él afirma que si no nos piden ayuda y que si aún pidiéndola no se dejan ayudar, nuestra mejor postura ahí, ¿cuál es? El ejemplo. Predicar con el ejemplo. Comportarse tal y como somos. Hay mucha gente que dice que no quiere ser ejemplo de nadie, ¿no? Pero lo somos. Quieras o no, somos un buen ejemplo o un mal ejemplo. Yo quiero ser un ejemplo para mis hijos, por ejemplo, para mis nietos. No sé qué tan ejemplo seré para mis hijos, pero algún día dirán, el viejo laburaba, trabajaba mucho. No van a decir, yo me acuerdo de mi papá que le costaba mucho trabajar, no se levantaba a la mañana, era un vago. Van a decir, no, tiene una cultura de trabajo, bueno, dos de mis hijos trabajan conmigo. Uno es camarógrafo, otro es director y trabajan conmigo hace muchos años. Y pienso que lo que les puedo legar yo es el ejemplo, ¿no? El ejemplo de decir, bueno, mi viejo era trabajador, tenía la cultura de la excelencia, de hacer las cosas bien, de esforzar. Si eso va quedando en el corazón. Quiero ser un ejemplo para la gente que me escucha, con ustedes que me siguen, quiero ser un ejemplo para aportar lo mío. No un ejemplo, a ver, como una persona impoluta, perfecta. No, un ejemplo de que mínimamente sostengo lo que digo. Lo cual ya es un lujo, ¿no? No para que digan, ay, qué grande, qué grande. No, para sentirme bien yo. Para sentirme bien conmigo mismo, que las cosas buenas se pueden viralizar. Porque yo también las aprendí alguna vez de alguien mirando, siguiendo otros ejemplos. Entonces, no puedo ser de una manera, después se apaga la cámara y soy todo lo contrario. No puedo escribir con una mano y borrar con el codo. Isaac era un estricto observante en las restricciones dietéticas judías, dice la historia. Un día Isaac fue solo a un restaurante y vio que en el menú había cerdo asado. Él dijo, me gustaría comerlo, aunque sea una vez. Le trajeron el cerdo, que tenía una manzana en la boca. Sí, viste. Los que siguen las estrictas dietas judías no comen cerdo, ¿no? Y en ese momento Isaac alza la vista y ve que un conocido suyo, que asistía a la misma sinagoga que él, un rabino, lo miraba fijamente. Isaac pone la cara así con aire de inocencia y dice, bueno, yo pedí manzana al horno, ¿qué sabía con qué acompañamiento venía? Vino con el cerdo, ¿qué voy a hacer? Dar el ejemplo es la mejor manera de educar tanto para padres, que está buena esa, como los maestros, para los jefes, los políticos. Dios mío, que den el ejemplo. Después no podemos exigir aquello que no hacemos. No podemos. No podemos decir, le vamos a caer con todo el peso de la ley a aquel que hace una fiesta y después te aparece una foto. No podemos. O sea, está bien, no está mal, pero no hay que bokear si después el ejemplo no te respalda porque la gente va a salir a pegarte, pero es lógico. Entonces, dar el ejemplo es la mejor manera de educar, no mandando, no ordenando, no reclamando poder, reclamando autoridad. No, el ejemplo marca una guía en la vida. Tiene un efecto contundente porque deja huella y es un referente muy importante para los valores. El ejemplo es muy importante. Bueno, le podés pedir a los voluntarios, estén temprano, así voy siempre a llegar tarde. O no falten nunca, así voy a vivir faltando. O a los empleados, ¿no? Entonces, tener a alguien a quien admirar es un principio básico de desarrollo. Y las acciones de otros son inspiradoras. Y un estímulo que marca el camino de la conducta que hay que seguir. Es decir, el prestigio, el respeto y la credibilidad se ganan con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, así como entre lo que exigimos a los demás y lo que nos exigimos a nosotros. Somos ejemplos a través de lo que decimos, lo que omitimos, lo que permitimos. Nuestras actitudes, gestos y expresiones son ejemplos para otros. Nos convertimos en un modelo a seguir si nos esforzamos por ser la mejor versión de nosotros, sabiendo que cualquiera nos está viendo, cómo actuamos, cómo reaccionamos ante diferentes situaciones. Y somos mejores consejeros con nuestras decisiones y acciones que con nuestras solas palabras o sermones. Las palabras son enanos. Los ejemplos son gigantes, dice un proverbio suizo. Los ejemplos son gigantes. Porque todo lo que hacemos, decimos y hasta callamos, educa o mal educa a quienes nos están observando. Insisto con esto, el respeto al otro, el ser trabajador, puntual, solidario, tener buenas maneras, un sinfín de acciones. A veces nosotros tenemos un ejército de voluntarios trabajando y yo puedo con autoridad, en otras cosas por ahí no, que no las voy a decir acá hoy, pero con autoridad puedo decirle a un voluntario ¿por qué no sonreís? Y le puedo después agregar, ¿alguna vez me viste a mí no sonreír, pasar por al lado de la gente y no saludar? En 13, 14 años que estamos juntos, ¿me viste alguna vez pasar con cara, caracúlico, con cara así, aunque estuviera pasando un problema y no saludar? Y me dicen, no, la verdad que no. Pero si me dicen, ¿y qué me venía a decir a vos que sonrías y vos vivís con esa cara? Al perder el ejemplo, pierdo la autoridad. Socava mi autoridad, ¿no? Porque es muy común hoy en día hablar por un lado y caminar por otro lado distinto. ¿Viste que a veces escuchamos a alguien criticando con absoluta seguridad un problema, una situación, una condición, una persona? Cuando ese mismo individuo que está criticando es el mejor ejemplo del referido problema o la causa de la situación, es increíble. De ahí el famoso refrán a lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y no sé por qué se me vienen a la mente los políticos de nuevo. Debe ser casualidad. Yo pienso que lo que le mata a la clase política, ¿sabes lo que le mata a la clase política? Es cuando el discurso dice una cosa y después el modelo es otro. Porque si alguno se hiciera cargo, mirá, sí, la verdad que sí, yo hago esto y capaz que sería hasta más creíble, pero cuando vos ves la dicotomía entre lo que dice y lo que hace, ahí te das cuenta que necesitamos más buenos modelos y menos críticos o menos oradores. La madre Teresa de Calcuta decía no te preocupes porque tus hijos no te escuchan, preocupate porque te observan todo el día. Y esto lo puede llevar a cualquier ámbito, no te preocupes porque tus empleados, ciudadanos, alumnos, fieles, seguidores, no te escuchan, no te preocupes. De igual modo te observan todo el día. Un padre le dice al hijo, tenés cuidado por dónde caminás y el hijo le responde, tenés cuidado vos, recordá que yo sigo tus pasos. Mediocre alumno, el que no supera a su maestro, dijo Leonardo da Vinci. Y claro, cuando aprendemos lo bueno y lo malo, el riesgo de un mal ejemplo del líder, gerente, CEO, maestro, supervisor, es que el seguidor o el supervisado lo supere con otro peor. Ese es el riesgo. Hay un cuento de un autor anónimo que hace referencia a un padre de familia que va a un parque de diversiones con los dos hijos, ¿no? Uno de tres años de edad y otro de seis. La entrada costaba cinco dólares para chiquitos menores de cinco y diez dólares para los mayores de cinco. Cuando se acerca la entrada, el encargado de la boletería le preguntó la edad de los pibes y el hombre respondió tres y seis años. Y el vendedor dice, mire, usted me puede decir que sus hijos tienen tres y cinco y pagar solo la tarifa de cinco dólares por cada uno. Ahora que me dijo la verdadera edad, tengo que cobrarle más. ¿Quién se hubiese dado cuenta? ¿Por qué no me dijo cinco? Yo no le iba a pedir el documento. Y el padre dijo, mis hijos se hubiesen dado cuenta. Mis hijos se hubiesen dado cuenta que su papá perdió la integridad por ahorrarse unos dólares. Entonces, darle el ejemplo con lo que hacemos cada día, con cada acción, es importante porque siempre hay miradas observándonos. ¡Ay, que ser San Martín tampoco! ¿Viste? Simón Bolívar, hacer acto heroico, salir en las tapas de los diarios. Es actuar bien, con todo lo que eso implica. Ser un ejemplo no es más que hacer las cosas pero sin mencionar nada. Así es como lográs que las personas copien de manera inconsciente lo que vos haces. O mejor aún, que te sigan y sean fieles admiradores tuyos. ¿No? No hay que andar cacareando, haciendo alarde. ¡No! Yo hice esto, hice lo otro. ¡No! Calladito. Perfil bajo y los demás te están mirando. No es fácil porque ahí entra a jugar el ego, el orgullo, nos cuesta mantener el silencio. ¿No? Entonces, uno quiere resaltar que nos está yendo bien o lo bien que hicimos aquello. Uno siempre hay que decir las cosas para que los demás se den cuenta del cambio que estás teniendo o del éxito que estás disfrutando. Las cosas buenas se notan por la expresión de tu cara, por tu postura corporal, por la forma en que te mueves, cómo hablas. Así como también pasa cuando todo te va para mejorar, que te está haciendo todo mal. El lenguaje corporal es el encargado de expresar de forma externa todo lo que está pasando en tu mundo interior. Lo hablamos acá. Si estás bien, tu cuerpo lo refleja. Pechito de paloma. Si estás mal, soledes andar medio inclinadito. Entonces, ser inspirado por una persona o causa que admiramos puede ayudarnos a superar obstáculos y adquirir estrategias para alcanzar lo que planeamos. Puede ser que hoy no estés en el lugar donde esperas. Y a veces reconocerse o ver otros ejemplos que quizá están o estuvieron en tu misma situación, lograron salir adelante y te puede ayudar. Está bueno tener un punto de referencia para cuando lleguen esos momentos álgidos, de confusión, de temor, y poder contrastar con la experiencia y el ejemplo de otra persona. Vos sabés que Malala ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2014 con 17 años, la persona más joven en acceder al Nobel. A los 15 años fue víctima de un ataque terrorista, logró sobrevivir tras varias operaciones en las que obviamente su vida estuvo en peligro. Hoy es un activista por los derechos humanos, se dedica a promover la igualdad, intenta resolver los problemas de su país de origen, Pakistán. Y las balas que le hirieron cambiaron su vida radicalmente, no mermaron su determinación, su determinación de luchar para que las niñas de Pakistán tengan acceso a la educación. Y como el caso de Malala, hay miles. Entonces, ejemplos te marcan, te enseñan, no lo hacen para la foto, lo hacen en silencio, y por ende eso contagia. Séneca decía una frase extraordinaria, magnífica, decía, es difícil llevar a las personas a la bondad con lecciones, pero es muy fácil hacerlo con el ejemplo. En una de las, de sus peregrinaciones por los pueblos, vino Bababe, el más grande de los discípulos de Gandhi, llegó a un lugar donde los peregrinos debían hacer un alto para pasar la noche y Vinova observó que el pueblo estaba todo sucio, nauseabundo, a él importaba la higiene, la limpieza, ¿no? Y antes de retirarse a dormir, Vinova le pidió a todos los que se habían reunido que barrieran los caminos, limpiaran los basurales a primera hora de la mañana. Y a la mañana siguiente Vinova vio que nadie había cumplido su pedido y sin esperar nada del resto tomó una escoba y empezó a barrer los senderos. Por un momento hubo un suspenso bochorno y de pronto todos se le unieron y comenzaron a limpiar los desagües, a juntar la basura de los senderos. De ahí la frase primero sé, primero sé, luego actúe y por último habla. Que lo mismo hizo Bielsa, ¿viste? Cuando llegó al Lid, que mandó a todos los futbolistas que junten basura durante tres horas alrededor de los campos de entrenamiento. Vos dicen que está loco Bielsa. Ahora, ¿por qué lo hizo? Bueno, ese es el tiempo de trabajo que se calcula que necesita un hincha para comprar una entrada y de esa manera pueden entender el esfuerzo que hace. Eso es trabajar con el ejemplo. Y cierro con una frase que fue un gran ejemplo y lo sigue siendo. El querido, recordado, René Favaloro supo decir, debe entenderse que todos somos educadores, que cada acto de nuestra vida cotidiana tiene implicaciones a veces significativas. Procuremos entonces enseñar con el ejemplo. Y como decía Porky, mirá, de René Favaloro me voy a los Looney Tunes. Esto es todo, amigos. Busquemos cada día que seamos más ejemplos para los demás y para el mundo. Y en una de esas logramos mejorar. Señoras y señores, que tengan una Divina Noche. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel en Vorterix.com Mañana será otro día.